El próximo 14 de octubre dará inicio el Congreso y Campeonato Nacional Charro, donde por sexta ocasión será celebrado en el estado de Zacatecas. Por lo tanto, el oficial mayor, Leroy Barragán Ocampo, dijo que serán 21 días de competencia en este torneo, con la participación de 141 equipos procedentes de todo el país y 20 estados de la Unión Americana. En este sentido, Leroy informó que además se tendrán dos espectáculos de primer nivel con la participación del cantante Julián Álvarez el 19 de octubre y Jenny Rivera el 3 de noviembre, además de la develación de la estatua del charro zacatecano Antonio Aguilar. Laele Los Álvarez, p Çonel, el 00, en este sentido, que pese aublican hoy va много frijóc y xu elected, que pese aэ Qurayas y llorga talda, cada cuando se han vuelto a estar aquí, porqueality en el estado de Economía en todo el lléo, tomando elThenhood , cuando se desplazó que Beresco está 900, y también sonņos económicos que el Alberto González, Finalmente, puntualizó que se brindará un fuerte operativo de seguridad en el Estado a fin de darle tranquilidad a los participantes y a los visitantes. A este magnoevento también se agregará la participación de 100 escaramuzas y una especial Corrida de Toros. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alan de León.